hola a todos bienvenidos en mi canal yo soy carlos sánchez gómez y en esta sesión vamos a aprender a derivar utilizando la regla del producto recuerden darle like y suscribirse a mi canal eso ayuda enormemente para que yo pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos tenemos la función f de x es igual a x por e a la x para derivar esta función vamos a utilizar la siguiente regla de derivación de entre dx de u por v es igual a u que multiplica a la derivada de la segunda función más la segunda función que multiplica la derivada de la primera función esa es la fórmula que utilizaremos aquí hacemos la separación esto será u es el otro factor es v por tanto decimos f prima de x es igual a u en este caso es x por la derivada de v que en este caso es e a la x más e a la x que multiplica la derivada de la derivada de u en este caso es x lo único que estamos haciendo es siguiendo la regla u es x la derivada de v en este caso es e a la x más la segunda función que es e a la x y multiplicado por la derivada de la segunda de la primera función ahora sí derivamos esto es igual a x la derivada de x la derivada de e a la x recuerden que es una de cuando estamos derivando estamos integrando esa función la derivada de la misma función no cambia es la misma función es e a la x más e a la x por la derivada de x es 1 de tal manera que nos queda esto es igual a x por e a la x más e a la x esto es lo mismo si decimos lo siguiente a la x que multiplica x más 1 recuerden que siempre debemos simplificar una ecuación a su mínima expresión por tanto utilizando la regla del producto hemos hallado la derivada de esta función continuamos con otro ejemplo en este segundo inciso y es igual a x cuadrada por seno de x por tanto se trata de un producto nuevamente hacemos la separación como en el primer ejemplo esto será u y el otro factor será u aplicando la regla del producto para poder derivar y prima es igual a u que es x cuadrada por la derivada de la segunda función que es seno de x más v que es seno de x por la derivada de la primera función que es x cuadrada aquí debemos de tener presente que no voy a anotar que la derivada de seno de x es igual a coseno de x esa es la otra regla que debemos de tener presente la derivada de seno de x es igual a coseno de x por tanto decimos que y prima es igual a x cuadrada que multiplica la derivada de seno de x por coseno de x más seno de x la derivada de x cuadrada ¿cuánto es? ¿cuánto es? muy bien es 2x por tanto hemos hallado la derivada de esta función pasemos a un ejemplo más para que quede entendida esta regla del producto en el inciso c y es igual a 2x por coseno de x nuevamente se trata de un producto hacemos otra vez esa distinción entre u y v 2x va a ser u coseno de x va a ser v siguiendo nuevamente la regla del producto para derivar decimos y prima es igual a u que es 2x que multiplica la derivada de coseno de x más coseno de x que multiplica la derivada de la primera función 2x aquí la regla que debemos de tener presente la regla de derivación es lo voy a anotar igual aquí abajo d entre dx de coseno de x es igual a menos seno de x por tanto y prima es igual a 2x que multiplica la derivada de coseno de x menos seno de x menos seno de x menos seno de x más coseno de x la derivada de 2x es igual a 2 que multiplica a 2 voy a borrar voy a borrar voy a borrar esto y entonces queda la derivada y prima es igual a menos 2x por seno de x más 2 por coseno de x x y hemos hallado utilizando la regla del producto la derivada de esta función nuevamente recapitulando lo que hemos visto cuando tengamos una función que involucre el producto de dos funciones utilizamos la regla del producto que es la derivada de u por v por v es igual a la primera función que multiplica la derivada de la segunda función más la segunda función que multiplique a la derivada de la primera función como ven es una regla muy fácil de aplicar no hay este ningún inconveniente y recuerden que si les gusta este tipo de videos denle like y suscríbanse suscríbanse a mi canal nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.